Música 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 Se caer, loco por conocer, cuál es ese secreto que nos hace creer. Y estoy empezando a vivir sin miedo, sin pensar en qué hacer, sin nadie que me quiera hacer ver las cosas que ellos quieran creer. Y estoy empezando a vivir sin miedo, sin pensar en qué hacer, sin nadie que me quiera hacer ver las cosas que ellos quieran creer. Y estoy empezando a vivir sin miedo, sin pensar en qué hacer, sin nadie que me quiera hacer ver. Y estoy empezando a vivir sin miedo, sin pensar en qué hacer, sin nadie que me quiera hacer ver las cosas que ellos quieran creer. Y estoy, estoy, estoy.